La fiesta de color y música que enmarca la fe del semidesierto queretano. Son tres días de verbena y esta es su historia. La fuerza de al menos 10 hombres sostiene la fe de toda la comunidad otomichichimeca. Es Tolimán, Querétaro, un municipio del semidesierto donde después de tres meses de preparativos la fiesta de San Miguel Arcángel comenzó. Empezó en 1720. Todavía no había capilla ni iglesia. Sino que llegó el sacerdote, que era un fraile, traía una imagen de San Miguel. Las personas con mayor experiencia reviven la tradición. Y las nuevas generaciones danzan al santo patrono. Ahí los trajes de gala recuerdan el pasado histórico de la evangelización y la lucha entre México y España. Yo bailo porque hace milagros. Pues una vez yo estaba enfermo y también me hizo un milagro, por eso le vine a bailar. La verbena, los platillos de la región, la banda y el pueblo se congregan para ver subir al Chimal. Son 25 metros de altura elaborados a mano con la flor del sotol. La ofrenda es adornada y bendecida. Al finalizar, el incienso y el aguarrás desprenden un peculiar olor en toda la explanada. Ahí permanecerá la estructura hasta el próximo año como muestra del agradecimiento por los favores recibidos. Con imágenes de Manuel Sánchez, Andrea Morales, Azteca Noticias.